Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que me preguntan más por qué Que si me das todo, así que cuando te salves Si en mi casa tú eres de la vida Él es mi pobre, es el que aportó Cuando convirtiendo con los que traes con él Todos traen su vehículo y la ventaja Y no sé por qué Que si me das todo, así que a mi casa Porque si me das todo, así que a mi casa Porque no me ha ido loca La vida es soledad Pero si me das todo, así que a mi casa Después de ese sentido no es para mí La vida es soledad No me ha ido loca, no me ha ido loca No me ha ido loca, no me ha ido loca Gracias por aquellos que me das todo, así que a mi casa Gracias por aquellos que me ha ido loca Que si me das todo, así que a mi casa Que si me das todo, así que a mi casa Que si me das todo, así que a mi casa Tiempro porque no me ha ido loca Que si me das todo, así que a mi casa Que si me das todo Yo no meSHO Gracias por ver el video.